Seguimos en esta tarde de día a día compartiendo con invitadas En este caso recibimos a Silvina Rosa, nuestra corresponsal del Mundo de los Vinos Que nos trajo a Beatriz García como invitada especial Y ya estábamos hablando de las bebidas que tenías ahí Que tan típicas como las bebidas son estos vasos de acá Exactamente, no te cambié la tarde Jesús Para nada Por supuesto, yo vengo a invitar a la invitada de hoy Que es un honor que nos esté visitando Beatriz Con grapamiel Que es una grapamiel mija Mija se llama, es de mija Pero en qué, en qué la estoy sirviendo Más típico que esto no hay Es una grapamiel que está en un vaso que normalmente le hacemos referencia Es un vaso donde va un, que es un table Exacto, no hay hogar de Uruguay que no tenga un vaso de estos Es verdad ¿Es real? Servir un poquitito porque de control me piden que haga fondo blanco Y si no me hacen mal No, no, por favor Te cuento Jesús, es un honor para mí tener la visita de Beatriz Es una emprendedora, colega de emprender como yo Beatriz ha tenido una iniciativa divina para este mundo emprendedor Que es generar una expo para varios emprendedores Así que bienvenida Beatriz, contanos Bienvenida y que nos cuente a ver de qué se trata el emprendimiento O sea, fuiste alguien que en pandemia se reformuló Tal cual, bueno, mucho gusto y gracias por la invitación Gracias a ti Un placer estará con ustedes Exactamente, emprendí con la pandemia Emprendiste con la pandemia No venías obviamente del rubro en el que estás hoy en día Porque ella me adelantó ahí alguna cosita Pero contanos de lleno en qué fue lo que te metiste en esta época de pandemia En un reciclado para Damajuanas Comencé vivo en el campo Entonces tenía que hacer algo Y comencé con un reciclado para Damajuanas En un inicio, bueno, para pasar el tiempo Y después se volvió ya algo más habitual Y comencé con este emprendimiento Que nunca pensé que iba a ser algo así Porque vengo del rubro del turismo 27 años trabajando en turismo Con razón ya veo quién fue que las captó en el inicio Por eso llegaron apenitas tarde para aquí Exactamente, y fue así que empezamos entonces con mi esposo Que me ayuda a cortar Damajuanas Vivís en el campo, pero el campo es como muy extenso Exacto ¿Dónde es exactamente? Porque eso sale daña aquí a Montevideo Exactamente, a 50 kilómetros de Montevideo Es en una chacra, es en ruta 7 En el cruce de ruta 7 y 11 San Jacinto Canelo San Jacinto Canelo, Vanessa Bueno, y ahí mismo, en su casa Beatriz está generando la oportunidad Con esta expoferia Que otros expositores, que artistas Que cantantes Tengan ese lugar para poder Generar su arte Para poder vender Contanos cómo fue esto de Portera Abierta ¿Cómo comenzó? Bueno, Portera Abierta Comenzó hace una iniciativa que hace dos meses Que queremos hacer algo en casa Así como yo visito otras expoferias En determinados puntos del país Bueno, quería hacer algo también en casa Y invitar justamente a todos los artesanos A todos los colegas como yo Ya que estoy en esta área Y bueno, es así que se generó este espacio Y quería hacerlo en mi casa En mi chacra Y contanos cuántos hay ya Hay 42 artesanos Chau Confirmados Con diferentes actividades Y lista de espera, ¿no? Y lista de espera Así que bueno, estamos muy contentos por eso Esto se va a efectuar el día 24 de abril O sea, el próximo domingo El próximo domingo En la chacra de Tucacha Pero también está bueno Pero también está bueno que Como dice Beatriz Que es un evento para pasar en familia Ir con la familia Porque hay un montón de actividades para chicos también Contanos un poquito Hay actividades para los niños Hay actividades para los adultos Nos visita el Club Fora del Uruguay De las Cachilas También el grupo de Vespas Y después un sector de gastronomía Con variedad de parrilla Ah, hay de tuti Hay comida Hay bebida Hay exposición de autos Para pasar el día completo Poder respirar aire puro Pasar un día de campo En la chacra Ver los animales Hacer paseos a caballo Y bueno Disfrutar de una rica parrilla Y también tenemos escenario Con artistas locales Así también difundimos A nuestros artistas de la zona Y nos apoya A lo que es El gobierno de Canelones Y el municipio de San Jacín Y hay otra Y tenemos un proyecto también Ahí está Eso que quería Asado con cuero Asado con cuero Está gritando Y otra cosa que no es menos importante Que esta iniciativa Además de tener el respaldo De la comuna canaria Tiene una razón solidaria Que es apoyar El cuartelillo de bomberos Que está iniciándose Ahí en esa localidad De San Jacinto Así es Contanos un poquito Cómo es Bien Se está iniciando Nosotros no tenemos bomberos En lo que es San Jacinto Entonces se está iniciando El cuartelillo de bomberos voluntarios Son toda gente voluntaria De San Jacinto Del pueblo Que se anotó para esto Se está formando esto Y bueno Se necesita recaudar Obviamente que fondos Para eso nosotros Tenemos entrada libre ¿Verdad? Totalmente entrada No se cobra entrada ¿Verdad? Pero lo que nosotros vamos a hacer Es a todas aquellas personas Que quieran colaborar Con la formación Del cuartelillo de bomberos Y bueno Una pequeña Simplemente un bono A colaboración ¿Verdad? Entonces una forma también Digamos de mutuamente Ayudarnos entre todos Fuera de que en realidad Consumiendo los productos Del lugar La comida Y demás Colaboran con emprendedores Como tú Que van a estar ahí ese día Trabajando justamente de esta manera Sí La verdad que estamos muy contentos Porque la verdad que ha sido muy bueno El apoyo de todos Y bueno Que también Es mi primer evento Pero recibir tanta Tanto apoyo Y tanto Tantas siempre Bueno Palabras de motivación De seguir adelante Y de hacerlo Eso también Digo Es muy bueno Igual por lo que cortás En un corto tiempo Porque eras alguien Que trabajaba en un mundo De turismo Y en dos años Ya estás organizando Una feria En tu chacra Y demás O sea Todo a pasos agigantados A pasos agigantados Pero bueno Yo siempre digo Que la pandemia Siempre también Más allá de todo Lo que ha pasado Y de todas las crisis Siempre se generan oportunidades Y bueno La pandemia También en mi caso Si bien En el ramo De lo que es turismo Hoy por hoy Todavía no estoy En actividad Pero pude Restablecerme en esto Y estoy realmente Contenta De haber transitado De estar transitando En realidad Por esto Lo que es El emprendedurismo De hacer las damajuanas De conocer gente nueva De tener el placer De poder recibirlos En mi casa ahora Porque es toda gente Que he conocido A lo largo de este camino Es casi una experiencia turística En realidad Lo que estás brindando Porque tiene comida Te vas a un lugar afuera Te vas por el día O sea Es una experiencia Foodie Como se podría decir O gastronómica Implicando otro montón de cosas Pero hoy en día Es parte de paquetes turísticos O sea Yo lo incluiría En el camino de Santa Oral Pasen por la chaca Y visitan por ahí Y yo ya le estoy diciendo Beatriz Que esta es la primera De muchas Seguro Porque la gente Lo va a reclamar Y lo va a pedir Y más en este momento De que estamos Post pandemia Que queremos salir Que queremos vivir Que queremos disfrutar Que queremos bailar Porque queremos Bueno Este es un Recordarnos la ruta Ruta 7 Es ruta 7 Kilómetro 49-500 O sea 3 kilómetros De la ruta 11 Digamos Llegando a San Jacinto Así que pueden ir Y ya visitar Los que no conocen San Jacinto Dar una vuelta por la ciudad También Y luego pasar el día En portera abierta Desde las 10 de la mañana Desde las 10 a las 18 horas O sea todo el día Todo el día Y el ingreso es libre Entonces Ingreso libre y gratuito Hay gastronomía para comer Hay cosas para comprar Hay artesanías Y cosas divinas Y cosas divinas Para colaborar Aparte de las tuyas Me imagino Bueno aparte de mis damas Juanas Aparte de tus damas Juanas Me imagino que ese domingo También tendrás a la mía Silvina Por ahí Por supuesto Cubriendo Cubriendo el evento Ahí estaremos Están todos invitados Invitando con grapa seguro Bueno Contanos Cortito cortito Que es esta grapa Mi hija Yo la vi en tus redes sociales Por eso no quiero contar nada Bueno No te cuento Jesús Porque para mi el apecido es foodie Yo le cambié el apecido Bueno esta es una grapa miel Es grapa de orujo de tanat Con alcohol de maíz Que es la diferencia Y miel pura de abejas Miel pura que es de apiarios O sea se recorrieron apiarios Para conseguir esta miel Es una grapa miel Bien gruesita en boca Es muy rica de tomar Es dulce pero no empalagosa Es el dulzor justo de la grapa miel Para suavizar la garganta No es medicinal ¿No? Porque es un día Yo te iba a decir eso Lo puedo comprar como Un remedio para la tos de alito Esta grapa miel lo que tiene Es algo que es un concepto Totalmente redondito Se llama mija Porque mi abuela me decía mija Entonces yo le puse mija Tiene la I Es una nenita chiquitita Y la J es una mamá Que la abraza Y además Tiene algo también Que lo hace súper redonda En un concepto marquetinero Que es trasladar arte Esta mija Tiene en sus etiquetas Las obras de Conan Madrid Que es un amigo Que son todas mujeres Que reflexionan Que se llaman Mujeres en paz Que reflexionan Si ves la obra Tienen ojos cerrados Porque están pensando Para adentro Situaciones Que en realidad Es una colección De varias obras Son más de 30 Que cada una Requiere Refiere A una situación De una mujer uruguaya Lo conozco a Conan en particular Y su obra es maravillosa La vida expuesta Así que Tiene más que esté ahí En la etiqueta Tiene una historia Entonces esta grapamiel Para mí Es totalmente redondita En ese concepto Habla mucho de mí De mi familia De mi historia Habla de Traslada arte Y es un producto De calidad Que es una grapamiel premium De más Antes de pedirlas Porque en breve Las vamos a pedir Hacemos un brindis Salud Gracias por venir Éxitos en la feria Muchas gracias Un placer Y le damos paso a Fito Que tiene algo para contarnos Mientras nosotros bebemos Esta grapamiel Te convidamos Cuidado Jesús Cuidado Jesús Con los tragos Yo lo que les quiero contar Nada que ver Es que en Sorry Fácil Descubrí Cómo cambiar tu vida Con implantes dentales Es tu oportunidad Para cumplir tu sueño Recuperar la confianza Recuperar la sonrisa En esta jornada De implantes Agendate ahora Va Del 18 Al 23 de abril Te proponemos Descuentos especiales En implantes Y prótesis Sobre implantes Agendá tu evolución En un solo lugar Y sin costo A este teléfono Que está apareciendo En pantalla 092-3855-18 No te pierdas Esta oportunidad Son la solución Ideal para vos Sorry Fácil Sonreír Es una conquista Y dicho esto Les cuento Les invito Los llevo Los llevo Hasta un circo Pero de dinosaurio Nuestra compañera Nati Estuvo por ahí Vamos a verlo No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias.